Hola, bienvenidas a mi canal de YouTube Miss Art Blue. Mi nombre es Miss Betty. Un gusto compartir contigo una idea más que apoye tu labor de aula escolar. Seguimos con trabajitos por semana de la vida animal. Quiero enseñarte a hacer una linda sorpresa o alcancía. Te puede servir para ambos. Motivo o citopata. Para resaltar algunos temas con nuestros niños, qué especies están en peligro de extinción, qué especies debemos preservar. Muy bien, como siempre yo te invito a suscribirte a mi canal de YouTube. Es totalmente gratis para esta idea y muchas más. Regálame un me gusta, comparte este tutorial con más maestros y maestras para que tengan ideas que apoyen su labor de aula escolar. No te olvides activar la campana de notificaciones para que se saldría en mis últimos videos tutoriales. Y abajo en la cajita de notificaciones tengo los productos que están a la venta, las que desean aprender más, pueden adquirir, comprar aulas video. Tenemos los temas navideños, la nueva guía virtual de navidad con muchos proyectos para trabajar la maestra con sus alumnos. Muy bien, empezamos a trabajar nuestro osito panda sorpresa que también te sirve de alcancía. Vamos a reciclar usar un vaso plástico o de tecnopor, el que tú desees, y papel, cartulina, o si no, también puede ser microporoso o foamis. Empezamos. Empezamos. Vamos a utilizar un vaso plástico, puede ser también de tecnopor, este es el te doy la altura para que tengas una referencia, es grandecito, no es pequeño, mide 11 centímetros, puedes conseguirte uno de altura de 10 para que lo tengas de referencia, inclusive también pueden ser de 12, de 10, 11 o 12 centímetros para que te quede bastante bien, ya que la cabeza de nuestro oso panda es muy grande. Para empezar tú vas a colocar adentro los dulces que tú quieras colocar, ojo que si no, también lo hacemos como alcancía. Si lo vas a hacer como alcancía, te recomiendo que la base sea foamis o microporoso para que sea más durito. Bien, sea cualquiera de ellas, igual lo vamos a cerrar bien. El niño trabaja con silicona y le vas a pedir que espere un poco al secar porque pues va a demorar un poquito. Bien, ahora, si tienen tijera de bordes, fenomenal, si no, vamos a cortar a un centímetro, perdón, a medio centímetro alejadito del filo del vasito, ¿sí? del borde del vaso. Cortamos para que tenga un poquito de forma y se luzcan esos cortes en forma de ondas. Ahora, la que desea también puede utilizar corrugado, el de rayitas, un corrugado verde, tal vez por ahí lo tiene, son gruesitos, así es que te va a servir como base. Bien, no te recomiendo cartón, te va a ser muy duro para cortar, no es necesario. Una vez que ya tienes tú sellado el vasito, vamos a proceder con los detalles. Ojo, aquella persona que va a orientarlo para hacer la alcancía, con mucho cuidado, con ayuda de los papitos, le tiene que pedir que en la parte superior, pues le haga el cortecito con una cuchilla cúter para que pueda ahí colocar las moneditas, ¿no? Le pide que acá en la parte superior le haga un cortecito y pasamos con la cuchilla cúter a cortar con mucho, con mucho cuidado, ¿bien? Bien, vamos con las demás piezas. Las estoy trabajando en cartulinas, las que desea lo hacen foamis o micro poroso. Vamos primero a pegar fácilmente, nos guiamos de nuestra hoja de moldes, recuerda que el molde se te envía cuando envías la foto de tu comentario hecho en este video en mi canal de YouTube, envías la foto de tu comentario al inbox de la página Miss Art Glue, ahí se va a dejar tu moldecito. Vamos a sacar todas las piezas, tanto como está indicado, las que se duplican, recuerda que cuando haces las manitos una para cada dirección, ¿bien? No vayas a hacer tus manos a la misma dirección, a la hora de pegar, pues ahí te vas a, no te va a quedar bonito. Vamos pegando el interior de las orejas, que es lo más sencillo, cuando lo pegues no lo hagas muy abajo porque te queda demasiado espacio negro en la parte de arriba. Déjame un poquito de filo negro en la parte baja. Bien, vamos con la siguiente orejita que está por acá y a pegarle el interior blanco. Ahora, si bien es cierto, nuestro oso panda no lleva mi modelo original, vamos, le pegamos por detrás a la misma altura, no está llevando un delineado, pues es todo blanquito. La que guste, la que desea, puede delinear con un plumón celeste delgadito, opcional, o si no también puede delinear con el mismo marcador negro indeleble, unas rayitas para que parezcan un pequeño delineado. Es opcional, aquella que desea, le hace para que parezcan pequeñas costuritas y para que no se vea tan vacío su bordecito, ¿sí? La que trabaja con microporoso, lo puede difuminar con amarillo, con plumón amarillo difuminado, con su retacito de fieltro o paño lente. La que desea, también le puede delinear esta parte con amarillo, porque ustedes pueden ver en el osito panda original, es un blanquito, pero un blanquito con algunas partes medias cremas, ¿bien? Simplemente lo he delineado de esta forma. Vamos a hacerle ahora su hocico y el detalle que lleva en volumen, como luce mi modelo. A ver, a la pieza del hocico, también para que no se pierda, mira que la mía la ha dejado toda blanquita, le vamos a hacer sus marquitas, ya tú ves la diferencia, si te gusta todo blanco o le quieres hacer estos detalles, ya lo ves a tu gusto. Bien, lo que vas a hacer, tú vas a tener dos tiras, es indicado en el molde, uno es para el cuello y uno es para el hocico. Hacemos nuestros aritos, que ya sabemos que ya hemos trabajado varias veces para que le dé volumen, ¿bien? Todavía no lo pegues. Vamos a primero ubicar aquí en la cabeza nuestras manchas, nuestras manchas típicas de nuestro oso panda. La recomendación es que lo pegues inclinado, no derecho, sino inclinado. No son un círculo perfecto, son un poco como óvalos, ¿bien? Vamos a pegarlos. Recuerda que los niños trabajan con silicona líquida, con pegamento, con goma escolar, si es cartulina, ¿bien? Ahora, le colocamos aquí al medio esta tira, enrollada como si fuera un arco. Encima le pegamos el hocico. Y tú puedes ver que ya ha ganado un poquito de volumen y ya no está tan plano ni achatado. Vamos a buscar la pieza de la nariz para pegarla a nuestro pandita. Y le pegamos, pues, la nariz al medio. Ligeramente hacia afuera, un poquito nada más, ¿bien? Queda así. Para que se pueda ver, porque está todo acá negro, 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 vamos a pegarle la parte blanca de los ojos. Bien hacia el centro. Ahí se puede lucir la nariz, ya no se va a ver que se pierde con las dos manchas negras. A ver, lo enfoco por acá para que lo puedas ver, ¿bien? De esta forma. Vamos a pegarle sus ojitos blancos. Si tienes cartulina fucsia, puede ser este también microporoso escarchado, fucsia o rosado. Para sus cachetes, para que no esté tan pálido el oso, un detalle. Muy bien. ¿Ves qué sencillo? Ya está hecha toda la carita. Vamos con nuestro marcador negro indeleble. Hacerle dos círculos. Bien ovaladitos. No son redonditos, son muy ovaladitos. No son círculos ovalados. Como huevitos, por así decirlo. Para sus ojos, puedes guiarte del molde. Está tal cual. El tamaño no es pequeño. Aquella que le quiera poner ojitos movibles, pues consígale un tamaño referencial a esta pieza blanca. Pues si lo haces muy pequeñito, no se va a ver bien. Tu osito te va a quedar con una expresión muy dura. Bien. Queda así. Y ya con la pinturita, le vamos a hacer un detalle en los ojos. Te consigues tu palito de brocheta, tu palito paliló, palito este punzón, un lapicero que no escriba, un lápiz, la parte opuesta del pincel y ya está. En los cachetes y por supuesto en su naricita. Un brillo para que tenga un detalle. La que gusta, pues le hace las cejas. En movimiento y ya quedó. La boquita va abajo en forma de U. Es todo. Ya tengo mi carita de pandita. La que desea solamente hacerlo de esta forma y no quiere trabajar toda la alcancía, toda la sorpresa, pues le pega un palito baja lengua como recuerdo, como souvenir y ya tiene su pandita. Listo. Bien. La que va a continuar, pues conmigo, haciendo la alcancía sorpresa, seguimos. Tienes una tira más gruesa, bien, que vamos a cerrarla como la anterior para que tenga una parte elevada a su carita. Ahora, colocamos justo aquí en el ángulo del vasito. Esa es la parte donde va a ir la cabeza para que no te quede achatado. Ahí lo pegas, coloca tu dedito dentro, haz fuerza para que esto quede ligeramente inclinado, bien. Que no quede, no tiene que estar pegado totalmente así, vertical, sino ligeramente inclinado, ¿sí? Ligeramente inclinado, achátalo si es posible, un poquito y que ahí va la cabeza de nuestro oso. Acá es generoso para el pegamento, echamos un poco. Cuidado, no te vayas a manchar, mira que hice las manchas antes de, debí hacerlas al final. Voy a tener que pegar por acá y presionar, bien. Es todo. Y ya, mira la cara queda inclinada, no, está como observándote, no está yéndose hacia abajo. Bien, acá hay un espacio que es lo ideal. Bien, queda de esta forma tu osito. Vamos a ponerle los brazos y con esto ya terminamos. Si tú gustas, esto es ya a tu criterio. Yo le echo tocándose la carita y con la manito como saludando. Si tú gustas que se toque los dos cachetines, lo hace como si estuviera asombrado. Si deseas que se toque la pancita, ya cada uno personaliza a su pandita. Si desea con los brazos abiertos, como gustes. Bien, te lo dejo a tu criterio. Ya le dices al niño que ahí tenga libertad a escoger como quiere su pandita. Brazos abiertos, tocándose la carita. Bien, acá lo dejo en brazos abiertos. Y voy a hacer que se toque la pancita también, si no. O la cara. Bien, como gustes. Yo te lo dejo a tu criterio. Y ya tienes tus panditas sorpresas para trabajar con tus peques. Gracias a todas por el apoyo a mi trabajo. Me mandan fotitos. Espero que los trabajen. Están súper prácticos. Viendo siempre ideas para ustedes que no les ocupe mucho tiempo. Que el material sea económico. Y lo más importante, que podamos reciclar. Nos vemos. Hasta la próxima. Bendiciones a todos. Mi Cero Blue continúa trabajando para ustedes. Bendiciones. Bye, bye. Música 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 Música